hola amigos creativos bienvenidos a mi canal hace unos días decidí ir pintando esta caja con los restos de pintura que quedan en mi paleta cada vez que hago un trabajo así que esta es otra forma de reciclar mi caja fue tomando vida a medida que le iba extendiendo los colores con brochazos largos y desprolijos y así lo hice por fuera y por dentro un saludo una vez hice cubrimiento total la terminé complementando con marcadores ando explorando y dando mis primeros pasos en el mundo del arte con marcadores siempre fueron útiles para mí solo para hacer carteleras y para marcar cajas ahora para muchas cosas más compré de varias marcas y empecé con uno que no me dio tanto resultado y luego me cambié a otro que me funcionó muy bien no podía faltar mi cuota marina pero por los laterales hice estilos diferentes en pinteres encontrarás montones para inspirarte esta forma de trabajar creo que es ideal para principiantes y si necesitas arreglar simplemente das un par de brochazos de pintura clínica deja secar y continúas y por último dos capas de barniz casero para proteger y resaltar los colores y listo una caja para obsequiar chocolates o para guardar lo que gustes yo soy cristina y te invito a que te suscribas a mi canal nos vemos pronto en el próximo tutorial